Música Caminaba por el bosque sin saber que tú estabas por allí Platicando con las flores de colores Sin pretender, sin parpadear Adornabas el camino con tus pasos chiquititos de mujer Divina Tus pasos chiquititos de mujer Divina Divina De reojo las miradas se encontraron Ya no pude parpadear Capturaste mi sentido sin querer Fue tu sabor lo que me encantó Caminamos de la mano sin parar Levantando hojas del camino al atardecer Levantando hojas del camino al atardecer Caminando Caminando te encontré Con tus pasos chiquititos de mujer Divina Pasos, pasos de mujer Caminando vamos tú y yo Con tus pasos chiquititos de mujer Divina Enlazados caminamos tú y yo No pienso dejarte ir Recorriendo el camino al atardecer Recorriendo el mundo y sus espacios Estamos aquí Mañana ya Caminamos los espacios Con tus pasos chiquititos de mujer Divina Divina Caminando 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 te encontré Con tus pasos chiquititos de mujer Divina Caminando vamos tú y yo Con tus pasos chiquititos de mujer Divina Caminando 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 Te encontré Con tus pasos chiquititos de mujer Divina Caminando vamos tú y yo Con tus pasos chiquititos de mujer Divina Gracias por ver el video.